Y de las técnicas artísticas a otras un poco más arriesgadas. Les hablamos del descenso de barrancos, un curso de verano de la Universidad Miguel Hernández en el que han participado 16 alumnos con muchas ganas de aventura. El objetivo es que sean capaces de descender un barranco por sí solos y con total seguridad. Así, en contacto con la naturaleza, despedimos el informativo de hoy. ¡Hasta la semana que viene! Así empezaba la primera clase práctica del curso de verano Iniciación en Descenso de Barrancos, organizado por la Universidad Miguel Hernández. Los alumnos primero observan y luego se ponen manos a la obra. Este curso requiere habilidad pero también disponer de un equipamiento adecuado y saber cómo usarlo. Aquí tenemos un arnés. Este es específico de barrancos. Como vemos tiene una culera, que es el que protege de la rozadura, sobre todo en el culo. Otro material indispensable sería el casco, que no nos apriete demasiado pero que no se nos quede suelto. Ya estamos preparados para hacer un barranco. En total son 35 horas de prácticas. El objetivo es que los participantes sean capaces de descender un barranco por sí solos y con total seguridad. El Descenso de Barranco es una actividad de moda que combina deporte y aventura. Además, permite observar la naturaleza desde una perspectiva bien diferente. Este es uno de los 103 cursos que imparte la UMH este verano en todas las disciplinas. Gracias por ver el video.